No, no te detengas No mires atrás que está esperándote Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos porque Él me robó tu amor y te alejó de mí Quitándome las fuerzas y las ganas de vivir Yo llevo lo mejor porque te vas con él El suave toque de tus manos y el aroma de tu piel Y llenarás tu amor tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar No, no te detengas No mires atrás que está esperándote Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos porque Él me robó tu amor y te alejó de mí Quitándome las fuerzas y las ganas de vivir Te llevo lo mejor porque te vas con él El suave toque de tus manos y el aroma de tu piel Y le darás tu amor tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar Él me robó tu amor y te alejó de mí Quitándome las fuerzas y el amor y te alejó de mí Quitándome las fuerzas y las ganas de vivir Se llevo lo mejor porque te vas con él El suave toque de tus manos y el aroma de tu piel Y le darás tu amor tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar Sabor amargo Yo yo siento en tus labios cuando tú me besas Si ya no me quieres ni cuento el motivo Pa' que me olvidaras Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste Me dejaste solo el sabor amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste mis ojos lloraron lágrimas de sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Sabor amargo yo siento en tus labios cuando tú me besas Si ya no me quieres ni cuento el motivo Si ya no me quieres ni cuento el motivo pa' que me olvidaras Sabor amargo de tus labios cuando te marchaste Me dejaste solo el sabor amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste mis ojos lloraron lágrimas de sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste mis ojos lloraron lágrimas de sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando me dejaste solo me quedé, quise reemplazarte y no te olvidé Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Como flor marchita solo me sentí, lloré como un niño cuando te perdí Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Amor mí, no me hagas sufrir, amor mí, con vos quiero vivir Cuando me dejaste solo me quedé, quise reemplazarte y no te olvidé Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Como flor marchita solo me sentí, lloré como un niño cuando te perdí Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Amor mí, no me hagas sufrir, amor mí, con vos quiero vivir Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Creerás que de ti yo me he olvidado Pues hace mucho tiempo, mucho tiempo no escribía Estos versos que me hacen como un sueño Y que al pensar en ti, pensar en ti me inspiras No, no me olvidé de decir de tus besos Ni de ese amor que me entregabas gota a gota Ni de tus ojos que gritan el silencio Ni de la sonrisa que viste tu boca No me olvidé de ti, pero no me he olvidado Ni de tu cuerpo, ni de tu voz, ni de tu llanto Ni de los días que miramos solo en el cielo No me olvidé ni de las noches que juntos pasamos No, no me olvidé de ti, ni de tus besos Ni de ese amor que me entregabas gota a gota Ni de tus ojos que gritan el silencio Ni de tu amor, ni de la sonrisa que viste tu boca Solo que cuando yo me tomo triste No me olvidé de ti, las palabras no afloran No, no me olvidé de ti, ni de tu amor Ni de ese amor que me entregabas gota a gota Ni de tus ojos que gritan el silencio Ni de la sonrisa que viste tu boca Dibujo un beso en mi pecho Que te quiere y que se muere De tristeza si no vienes Dibujo un beso en mi pecho Como una huella indorable Prometo voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acabe Para que sepa en todo el mundo Que siempre voy a adorarte Dibujo un beso en mi pecho Con tus labios colorados Que se me hizo más ardiente Como jamás me has pensado Dibujo un beso en mi pecho Con tus labios colorados Y que se enteren la gente Que yo soy tu enamorado Dibujo un beso en mi pecho Te conviene Para que sepas que soy tuyo Y que me tienes Dibujo un beso en mi pecho Como una huella indorable Prometo voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo Que siempre voy a adorarte Dibujo un beso en mi pecho Con tus labios colorados Que se me hizo más ardiente Como jamás me has besado Dibujo un beso en mi pecho Con tus labios colorados Y que se enteren la gente Que yo soy tu enamorado Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite la vuelta Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Compremecí como me quisiste a mi Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe de tu sentir Hoy la vida no salió Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podés olvidar Como quisiste una vez Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite la vuelta Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Compremecí como me quisiste a mi Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe de tu sentir Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Joaquín, no lo avenue En un nuevo amanecer Jura no秒 Que el penalty Hoy no? Con los cuales no En un nuevo amanecer Poquisto Y qué sit�a Y ya sabes Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y alineada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gastas, economizas y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela o dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela, si quieres una mía por ella te las cambio toditas ¿Qué compro tu novia? Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y alineada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gastas, economizas y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela o dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, 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 si quieres una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia, te la compro Te compro tu novia Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión me hizo caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me paso de insistir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor Dios, por favor, yo te lo llevo Echa mi amor todo el fuego Saca el dolor de mi pecho Que no vuelvo más Este amor es un peligro Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo llevo Dios, por favor, yo te lo llevo Dios, por favor, yo te lo llevo Saca el dolor de mi pecho Que no vuelvo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios, por favor, yo te lo llevo Échame Dios una mano que quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo llevo Dios, por favor, yo te lo llevo Echa mi amor todo el fuego Saca el dolor de mi pecho Saca el dolor de mi pecho ¿Dónde vive ella? Donde vive ella Estoy llegando Ya estoy llegando A declararle mi amor Me voy animando Me voy animando A decirle que la quiero A decirle que la amo A decirle que me muero Que mi amor es puro y sincero A decirle que mi amor es bello A decirle que mi amor es grande Que por ella me estoy volviendo Loquito de remate Loco, 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 loco De remate por tu amor Loco, loco, loco De remate por tu amor Loco, 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 loco Loco, loco, loco De remate por tu amor Morena de ojos azules y piel canela Yo te prometo Yo te prometo que voy a dar un amor de novela Yo te prometo que voy a dar un amor de novela Morena de ojos azules y piel canela Nuestro amor será Un amor de novela Y a decirle Y a decirle que la quiero Y a decirle que la amo Y a decirle que me muero Y a decirle que mi amor es puro y sincero A decirle que mi amor es bello A decirle que mi amor es grande Que por ella me estoy volviendo Loquito de remate Loco, loco, loco De remate por tu amor 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 Música Amigo, deja que yo beba una copa de más por culpa de ella Por ella que era linda como el agua Y en su río yo calmé toda mi sed Sin saber que en esa copa éramos tres A mí y yo pago esta vuelta Pues también quiero beber más de la cuenta Yo amé después de ti, te lo confieso No logré que se olvidara de tus besos Y por ella me usó una copa más Una copa más por ella Una copa más y que no vuelva más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más No, que no vuelva más No es de dónde hablar más de una mujer No quiero recordar Y mi pena ahogar En una copa más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más Amigo, no puedo mirar Que a pesar de todo yo la sigo amando Amigo, te comprendo y te respeto Yo también la llevo adentro de mi pecho Y por ella, mozo, una copa más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más Y una copa más y que no vuelva más No, que no vuelva más No es de dónde hablar más de una mujer No, quiero recordar Y mi pena ahogar En una copa más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más Una copa más por ella Y una copa más y que no vuelva más Una copa más y que no vuelva más Una copa más por ella Una copa más y que no vuelva más Nunca dudaría, todo probaría Te convencería Cómo viviría Si no te tuviera Qué duro sería A cada momento yo recordaría Cuando tú me amabas Y te buscaría Me descubriría Si tú te marcharas Y hoy, y hoy, y hoy Ni sé por qué te perdí Si sos, si sos, si sos Lo que más quiero en la vida Quizás, quizás, quizás Es porque estás confundida Tan solo lograrás Tan solo lograrás Que me quede yo por ti Sin la luz del día Escúchame un poquito Hablemos despacito No deben escucharlos Ponte a pensarlo Pensa un poquito Debes considerarlo Es algo importante Lo que lograrías Si tú me dejaras Te equivocarías Te equivocarías Me destruirías Si tú te marcharas Y hoy, y hoy, y hoy Ni sé por qué te perdí Si sos, si sos, si sos Lo que más quiero en la vida Quizás, quizás, quizás Es porque estás confundida Es porque estás confundida Es porque estás confundida Tan solo lograrás Tan solo lograrás Que me quede yo por ti Sin la luz del día Y hoy, y hoy, y hoy Ni sé por qué te perdí Si sos, si sos, si sos Lo que más quiero en la vida Quizás, quizás, quizás Es porque estás confundida Tan solo lograrás Tan solo lograrás Que me quede yo por ti Sin la luz del día Sin la luz del día Era sábado a la noche, del trabajo yo llegué Comí algo por ahí, y al baile yo me fui Me paró la policía, veinte mangos me pidió Como yo no los tenía, a la cárcel me mandó ¡Oh! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! El juez me dio gozado, ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción La ve como cien patrulleros, el piso les enceré Y a la mañana siguiente, de la cana me escapé Salió en todos los diarios, delincuentes se fugó Y la brigada valiente, en mi casa me atrapó ¡Oh! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! El juez me dio dos años, ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! El juez me dio dos años, ni mi padre me creyó, y ahora canto todo el tiempo esta canción El juez me dio dos años, ni mi padre me creyó, y ahora canto todo el tiempo esta canción ¿Qué me importa? No me importa si me quieres, no me quieres, no me quieres Si me quieres mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quieres, no me quieres, no me quieres Si me quieres mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quieres, no me quieres, no me quieres Si me quieres mucho, poquito, nada Si mis besos no te van, y en su corazón no están Si mis besos no están, y en su corazón no le van Si ella no quiere mi amor, para ella es mucho peor Si ella es mucho peor, ella no quiere mi amor ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere, si me quiere, mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere, si me quiere, mucho, poquito, nada ¿Qué me importa? No me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere, si me quiere, mucho, poquito, nada ¿Será buena su razón? Si ya perdí su corazón ¿Será bueno su corazón? Si ya perdí la razón Y si no vuelve junto a mi, eso dice la perdí Que me importa si la perdí, en el alma yo lo sentí Que me importa, no me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho poquito nada Que me importa, no me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho poquito nada Que me importa, no me importa si me quiere, no me quiere, no me quiere Si me quiere mucho poquito nada No te miento, no te miento No te digo que te quiero Es tu cuerpo, no tu amor Solo eso es todo lo que quiero No te engaño, no te engaño Yo prefiero ir de frente A decirte que te amo Y así con eso poder tenerte Si me dijeras que no Tú también podrás perderte Que de una relación surja algo permanente Si se convierte el deseo En amor puro y sincero ¿Quién te dice que en el fondo Sea eso lo que quiero? En amor puede llegar Nada puedo prometerte Solo sé que te deseo Que enloqueces a mi mente No te miento, no te miento Siento algo diferente No puedo tener en claro Esta obsesión que se hace frecuente Si me dijeras que no Tú también podrás perderte Que de una relación surja algo permanente Si se convierte el deseo ¿Quién te dice que en el fondo Sea eso lo que quiero? Si me dijeras que no Tú también podrás perderte Que de una relación surja algo permanente Si se convierte el deseo Si se convierte el deseo En amor puro y sincero ¿Quién te dice que en el fondo Sea eso lo que quiero? A tu lado Lo deseo Sea eso lo que quiero Me acuesto muy temprano Me saco yo el pijama Me saco yo el pijama Me meto yo en la cama Me meto yo en la cama La toco despacito Y me hago yo tantito Las ganas me rebasan Las ganas me rebasan Me vuela la cabeza Me vuela la cabeza Qué linda la sorpresa Qué linda la sorpresa Seguro que se da Seguro que se da Y me gusta Y me gusta Y me gusta esa piel morena Y la toco Por arriba Por abajo Ella está muy buena Y mis manos No me alcanzan Yo la beso Con toda mi boca Y sus pechos Se derriten La acaricio Y se vuelve loca Y me gusta Y me gusta Y me gusta Esa piel morena Y la toco Por arriba Por abajo Ella está muy buena Y mis manos No me alcanzan Yo la beso Con toda mi boca Y sus pechos Se derriten La acaricio Y se vuelve loca Me acuesto muy temprano Me saco yo el pijama Me saco yo el pijama Me meto yo en la cama Me meto yo en la cama La toco despacito Y me hago yo el tontito Las ganas me rebasan Las ganas me rebasan Me vuela la cabeza Me vuela la cabeza Qué linda la sorpresa Qué linda la sorpresa Seguro que se da Seguro que se da Y me gusta Y me gusta Y me gusta Esa piel morena Y la toco Por arriba Por abajo Ella está muy buena Y mis manos No me alcanzan Yo la beso Con toda mi boca Y sus pechos Se derriten La acaricio Y se vuelve loca Y me gusta Y me gusta Y me gusta Esa piel morena Y la toco Por arriba Por abajo Ella está muy buena Y mis manos No me alcanzan Yo la beso Con toda mi boca Y sus pechos Se derriten La acaricio Y se vuelve loca Y la toco 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 Es muy difícil no tenerte a mi lado Y es que mi corazón cada minuto se está matando Y por tenerte tanto tiempo sin verte Siento que ya no podré detenerme Y es por ti que guardo todos mis sentimientos Pero el día en que te vuelvo a mirarte lo diré todos a ti Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente Y siento que no estés lejos de mí Ayúdame a vivir sin pensar en tu luz y cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo Ayúdame a pensar como poder borrar mis locos sentimientos Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente Y siento que no estés lejos de mí Ayúdame a vivir sin pensar en tu luz y cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar como poder borrar mis locos sentimientos Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto MISIÓN 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 Música Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Música Misión imposible a mi corazón, misión imposible conseguir tu amor Misión imposible es mi corazón Misión imposible es conseguir tu amor Misión imposible es mi corazón Misión imposible es conseguir tu amor Misión imposible es mi corazón Misión imposible es conseguir tu amor Música 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 Música